Y vamos a darle un aplauso de cariño a todas las personas que nos ven por televisión. Queremos decirte que si estás por Coatzacoalcos, nos visites aquí en la Iglesia Comunidad de Dios. Pueden tomar su lugar. El pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, veíamos la semana pasada, que ha caído en ruinas, pero Dios lo levanta. Y cae nuevamente, pero Dios lo levanta. Y cae nuevamente en ruinas, y Dios lo levanta, y literalmente en ruinas. Y este era un momento así. Vimos también la historia de Gedeón, como también cuando Dios llama a Gedeón, también estaban pasando por una situación muy similar, estaban pasando por ruinas, literalmente. Habían pasado por una situación muy, muy difícil, y estaban siendo atacados. Y hoy quiero hablarte de una historia muy similar. Quiero que digas conmigo, Dios es experto en reconstruir. Una vez más. Dios es experto en reconstruir. Entonces, había un momento de la historia donde también el pueblo de Israel estaba en ruinas. Dí conmigo, ruinas. Ruinas. Y en este momento aparece un profeta que se llamaba Nehemias. Dí conmigo, Nehemias. Nehemias. De repente estamos esperando que los demás se levanten. De repente estamos esperando que los demás se empujen. Pero todos y cada uno de nosotros somos parte de la solución. En este momento, Israel, ya en varios años atrás, había recibido la tierra prometida. Te quiero hablar un poquito de historia para que vayamos atando caos. Israel había recibido ya la tierra prometida. Y habían edificado ya Jerusalén y otras ciudades. Ya habían hecho el templo de Dios en Jerusalén, pero se habían apartado de Dios. Entonces, después, precisamente como se habían apartado de Dios, Dios permite que haya un tiempo de exilio. Dí conmigo, tiempo de exilio. Después de esto, Babilonia conquista la nación de Israel en el año 590 a.C. Y después de ahí salen muchos exiliados de Babilonia. Y en el año 520, Babilonia, un poquito más atrás, es conquistada por el reino persa. Donde comienza a gobernar el rey Ciro. Y en el año 520, vamos retrocediendo, en ese mismo año, el rey Ciro de Persia manda a un grupo de exiliados a Jerusalén. Para reconstruir el templo de Salomón. Esto fue en otro momento de la historia. En el año 458 a.C., otro grupo de exiliados, que era el grupo del rey Artajerges, junto con un sacerdote persa, manda a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero los muros y las puertas habían sido quemadas. Dí conmigo, quemadas. Estaban literalmente en ruinas. Ahora, Nehemias en este momento, cuando él se entera que la ciudad, ustedes saben que antes las ciudades, ya no se usa eso, pero antes las ciudades usaban murallas. Y estas murallas, lo que hacían era proteger a la ciudad. De los enemigos, de los ataques, incluso de epidemias, de enfermedades, esa era la función de las murallas. Pues resulta que Jerusalén no tenía murallas. Entonces, como no tenía murallas, eran objeto de opresión, eran objeto de intimidación, eran objeto de ataques y eran objetos de humillación y afrentas. Dí conmigo, opresión, intimidación, ataques, humillación y afrentas. Así estaba el pueblo de Israel o la ciudad de Jerusalén en ese momento. Ahora, Nehemias, vamos a leer, vamos a ir al libro de Nehemias, ahora sí, al capítulo 1, que es una historia sorprendente. Dice, palabras de Nehemias, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dí conmigo, los muros derribados y las puertas quemadas. Una vez más. Los muros derribados y las puertas quemadas. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero que veas que Nehemias, cuando escucha que esto está pasando en Jerusalén, a él le duele. Él escucha eso, él se sienta porque no puede mantenerse de pie. Se sienta. ¿Y cuántos de aquí en algún momento han recibido alguna noticia donde de plano se tienen que sentar? ¿Por qué es tan fuerte que tienen que sentarse? Pues a Nehemias le pasó así. Se sienta, llora y después dice que él hace un duelo porque a él le dolía ver a su pueblo. Pero vaya, le dolía verlo de esa manera, con las murallas caídas y con las puertas quemadas. Entonces, versículo 5. Dí conmigo, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado delante de él. Quiere decir que nadie se salva. Dí conmigo, nadie se salva. Nadie se salva. En el sentido de que todos hemos pecado. Pero dice la palabra que si nosotros vamos delante de Dios, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarlos. Ahora, para perdonarnos a nosotros. Ahora, quiero que tomes aquí y quiero todos tus sentidos. Cuando Nehemias va a buscar a Dios, él le pide misericordia y le pide perdón, no tan solo por los pecados de él, sino por los pecados de todos. Y la cuestión aquí es la siguiente. Que muchas veces los papás se quejan de los hijos y dicen, ¡Ay, es que me diste un mal hijo! ¡Es que me diste una mala hija! ¡O me diste un mal esposo! ¡O me diste una mala esposa! ¿Cuántos de aquí han dicho así? No digan, por favor, silencio. Eso es algo muy entre ustedes y Dios. No quiero meterlos en problemas. Pero realmente, a veces nosotros nos convertimos en que juzgamos. Pero aquí Nehemias estaba reconociendo que también él era parte del problema. Los padres deberían decir, Dios, pues de plano, ¡Sí, mi hija o mi hijo es rebelde, pero yo también he tenido mucho de culpa! E ir delante de Dios y pedirle perdón por la mamá o el papá. No sé si me estoy explicando. O a veces el esposo va de la misma forma delante de Dios y es mejor que se vea como parte del problema. ¿Para qué? Para que sea parte de la solución. Porque si no nos sentimos parte del problema, no vamos a accionar hacia la solución. No sé si me estoy explicando. No vamos a ir a la solución. Entonces aquí Nehemias pide perdón por todos. Dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí Nehemias está diciéndole a Dios, acuérdate del pacto que tú hiciste. Acuérdate de la promesa que tú hiciste. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando Nehemias le habla a Dios y le dice Escúchame, escúchame y le dice es que tú eres fuerte, eres grande y temible. La pregunta es, ¿Dios necesita que le digamos y le recordemos quién es Él? ¿O realmente los que necesitamos recordar quién es Él somos nosotros? Él sabe quién es. Y no porque no le digamos quién es Él o no reconozcamos quién es Él. Él no cambia. Él es siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Pero más que Él necesita que le digamos, nosotros tenemos que recordar quién es Él. Porque en medio de las ruinas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las cenizas, lo que menos nos acordamos es de cómo es Dios. Y yo no sé qué sucede, pero cuando comenzamos a reconocer que cómo es Dios, hay algo sobrenatural que pasa cuando tú dices es que tú, mi Dios, eres fuerte, eres grande y temible. Entonces como que en medio del problema uno respira profundo y uno se siente con fuerzas. Como que comienzas a levantarte, como que comienzas a despertar, como que comienzas a resplandecer. Si no, es muy fácil que nos quedemos allí. Es muy fácil que nos quedemos en las ruinas. Dios es Dios poderoso. Dios es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios temible, que cumple sus promesas. Y yo no sé qué promesas Dios te ha hecho a ti específicas. Yo no sé qué promesas Dios te ha hecho. Pero es bueno que nosotros reconozcamos que solamente Él lo puede hacer. Si todo fuera sencillo diríamos, yo lo hice. Pero Dios nos tiene que llevar a un momento de crisis para que podamos decir, solamente con Dios lo pude hacer. No sé si me explico. Dale un aplauso a Dios porque solamente con Él lo podemos hacer. Él es un Dios fuerte, grande y temible. Cuando te sientas débil, di Dios, tú eres fuerte, grande y temible. Tú eres fuerte, grande y temible. Tú eres fuerte, grande y temible. Hasta que tú lo creas. Y hasta que te levantes de ese momento y digas, Dios, como tú eres fuerte, grande y temible, tú vas a estar conmigo. Si tú prometiste estar conmigo, tú lo vas a cumplir. Acuérdate de tu pacto. Has hecho un pacto conmigo y sé que lo vas a cumplir. Y yo no sé cómo, pero Él, cuando nos damos cuenta, ya nos dio la victoria. Cuando nos damos cuenta, ya nos levantó. Cuando nos damos cuenta, ya está resplandeciendo su rostro sobre nosotros. Neemías era el copero del rey Artajerges. Y él le pide gracia a Dios porque él tenía una relación cercana con el rey Artajerges. Y sabía que esa relación podía ayudar para que el rey Artajerges, que tenía en ese momento el poder, di conmigo el poder, mandara a reconstruir, mandara la orden para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Y entonces vamos al versículo 11. Dice, Cuando nosotros queremos ser parte de la solución, nosotros buscamos la estrategia y se la pedimos a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren tener éxito en todo lo que emprendan? Nadie dice, pastora, yo quiero fracasar. Yo quiero pasar al frente para fracasar. Nadie, ¿verdad? Todos queremos tener éxito. Y la buena voluntad de Dios es que tengamos, obtengamos el éxito. ¿Quiénes de aquí ya vieron la película de 300? ¿Quiénes no la han visto? Se las recomiendo. Es fuerte, es un poco, se ve mucha sangre, pero tiene mucha enseñanza. Si le tomas lo bueno, tiene mucha enseñanza. Y recuerdo cuando el papá, el rey Leónidas, le dice a su hijo, pelea con el corazón, pero también pelea con la cabeza. Y creo que Nehemias, cuando va, llora, clama y pide por el pueblo de Israel, porque se reconstruyan los muros, él estaba clamando con el corazón. Pero después, pero no quedó tan solo en una intención. Y eso es lo interesante. No quedó tan solo en una intención, sino que él le pide a Dios la estrategia, la sabiduría, para lograr lo que él se había propuesto. Y lo que él se había propuesto era levantar, era algo que Dios quería finalmente. No era un capricho. Era algo que Dios quería realmente. Cuando Nehemias hace la invitación al pueblo de Dios, Muchos dicen, y muchos se pusieron a construir con él. Se levantaron y dijeron, vamos a levantarnos, vamos a edificar y vamos a construir. Pero hubo otros que dijeron, no, no vamos a construir. La pregunta es, ¿de qué grupo vas a ser tú? El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, Jerusalén misma, estaba siendo oprimida, estaba siendo atacada. ¿Qué se necesitaban? Constructores. No se necesitaban destructores. Esos ya habían. Iglesia, ¿qué te quiero decir? Tú tienes que ser parte de la solución en tu casa. Parte de la solución en tu familia. Parte de la solución en la iglesia. Ya hay muchos que oprimen. Ya hay muchos que no quieren que se construya. Ya hay muchos que no quieren que nos levantemos. Pero la pregunta es, ¿vas a ser tú de los que dicen, yo voy a edificar, yo voy a construir, o vas a ser del lado opuesto, que dicen, no, no quiero que se construya? Finalmente, lo que Dios quiere es que construyamos. Y no tan solo en lo natural, sino en lo espiritual. Pidámosle a Dios que Él nos dé la estrategia. Que Él nos dé la estrategia para hallar favor con gente específica para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Yo le digo todos los días a Dios, Dios, dame la estrategia. Dios, danos la estrategia. Y a mi equipo, les digo, busquen la estrategia. Yo creo que esta palabra también ha entrado mucho, ha llegado mucho. Que Dios nos dé la estrategia. Porque no es con fuerza solamente. Es con sabiduría. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Había una vez, y esto fue algo real. Dos mujeres. Y una de ellas estaba orando porque tenía un riñón que no le funcionaba. Y estaba ayunando y estaba orando para que Dios le restaurara su riñón. O hubiera una persona que le donara un riñón. O que Dios hiciera un milagro. Pasaron los días y ella seguía pidiendo, Dios, sáname. Dios, restaura mi riñón. Dios, tú puedes hacer un milagro. Y la amiga de ella estaba diciéndole a Dios también. Estaba orando por ella. Y le decía, Dios, sana mi amiga. Dios, restaura su riñón. Dios, ayúdala. Que encuentre un donador. Y así estuvieron orando ambas. Cuando llega un día donde Dios le dice a la mujer, a la amiga. Tú estás orando porque ella tenga un riñón. ¿Por qué no se lo das tú? Y esta mujer le donó el riñón a su amiga. Mira, finalmente fue un riñón súper compatible. Le fue muy bien en la cirugía. Y hoy las dos, ambas, están bien. ¿A qué voy? A que a veces estamos esperando que nos solucionen las cosas y no somos parte de la solución. Estamos esperando a ver quién se levanta y construye para nosotros después seguir. Pero seamos de los que accionan, seamos de los que no se rinden, seamos de los que dicen rendirse jamás. Seamos de los que peleen las batallas, seamos de los que crean que Dios va a reconstruir. Seamos de los que creen que Dios va a levantar. Iglesia, abre tus oídos. Seamos de los que construyen, no de los que destruyen. Seamos de los que edifiquemos. Una de las cosas que Neemías se enfrentó es a la crítica. Neemías se enfrentó mucho a la crítica. Pero él dijo, Dios, tú me vas a dar la estrategia. Aún con todo y crítica, yo voy a construir. Y convenció a muchos y comenzaron a construir. ¿Y qué creen que pasó? Esos muros se restauraron. Esas puertas se edificaron. De las cenizas, Dios levantó un muro. Y la gloria de Dios resplandeció sobre esa ciudad. ¿Pero qué se necesitó? Que hubiera alguien que se levantara y creyera que era parte de la solución y no del problema. Problemas hay muchos. Pero si creemos que somos parte de la solución, vamos a tomar buenas decisiones. Y vamos a saber hacia dónde vamos. ¿Sí me explico? Y hace poco estuvimos en un retiro, en un discipulado, en un macro discipulado. Y yo di la noticia de que yo voy a sembrar mi casa. ¿Para qué? Para el terreno de la nueva tierra. Y entonces yo doy la noticia y todo el mundo se emocionó. No, no la... Ahí está, si alguien quiere comprarla, ahí está. Porque yo decidí ser parte de la solución, no parte del problema. Porque yo no quiero que el reino se detenga. Yo quiero que el reino avance. Y si Dios me ha dado una estrategia, si Dios me ha dado algo que yo tengo en mis manos, que puedo sembrar, lo voy a hacer y no me voy a detener. Iglesia, tenemos todo para salir adelante. Tienes todo en tu hogar para salir adelante. Tienes todo en tu casa para salir adelante. Tal vez no has ni dimensionado lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Amén. Tú te vas a levantar en la medida que creas que Dios te quiere usar como parte de la solución. Vamos a crecer en la medida que tú creas que Dios te quiere usar como parte de la solución, no como parte del problema. Tienes que creer que Dios va a hacer un milagro en tu casa. Nehemiah, cuando vio toda esa humillación. Cuando vio a esa ciudad destruida, casi destruida, cuando vio que los enemigos estaban atacando, él no tan solo lloró, él se levantó e hizo algo y buscó la solución. Te vas a quedar tan solo llorando, te vas a quedar tan solo lamentándote por tus circunstancias, o te vas a levantar o vas a creerle a Dios que Él va a hacer un milagro en tu casa, en tus finanzas, en tu vida, como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a Dios? ¿Nos vamos a levantar y vamos a resplandecer? ¿O vamos a estarnos lamentando? Iglesia, esta palabra es para ti. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Porque tienes un Dios fuerte, grande y temible. Tienes un Dios fuerte, grande y temible. Tienes un Dios fuerte, grande y temible. Tenemos un Dios fuerte, grande y temible que cumple todas sus promesas. Así que levanta tus manos. Levanta tus manos. Quiero que repitas conmigo. Yo me voy a levantar. Dejaré de estar llorando. Dejaré de estar llorando. Dejaré de estarme lamentando. Voy a levantarme y voy a brillar. Porque la luz de Dios está sobre mi vida. Y Él me dará la victoria sobre mis enemigos. Amén. Dale un buen aplauso a Dios. Amén. Créelo, créelo, créelo. Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar la estrategia. Si Él no te ha dejado hasta el día de hoy. Y al día de hoy ha puesto gente a tu lado. Ha guardado la estrategia. Así va a seguir siendo. Que se diga. Que se diga que solo fue Dios el que te sacó adelante en tu negocio. Que se diga que solo fue Dios el que te sacó adelante en tu matrimonio. Que se diga que solo fue Dios el que te sanó. Que se diga que solo fue Dios el que nos sacó adelante como iglesia. Que se diga que solo con Dios vamos a hacer proezas en el nombre de Cristo Jesús. Que se diga que es Dios el que sana, el que restaura y el que levanta. Que se diga que es Él. Que se diga que es Él. Que se diga que es Él. Amén. Amén y Amén. Amén.